Hola, mi nombre es Joaquín Guzmán, soy estudiante de Ingeniería Seguida Industrial y curso el quinto año de la carrera. Me motivé a estudiar Ingeniería Seguida Industrial porque es una carrera multidisciplinaria que combina conocimientos técnicos, analíticos, humanos y de gestión en cualquier tipo de organizaciones. Una vez obtengas tu título, te espero un amplio abanico de oportunidades. Nuestros graduados trabajan en sectores como manufactura, logística, consultoría, finanzas, tecnología, entre otros. En la Escuela de Ingeniería Civil Industrial de la UACH, formamos profesionales dispuestos a utilizar herramientas, analizar escenarios y aprovechar las oportunidades que se presentan asertivamente, así como el desarrollo de habilidades blandas en comparación a otras carreras del área de ingeniería, mejorando la vida de las personas, la capacidad de emprender y las relaciones con otros. El ingeniero civil industrial aprende a combinar herramientas técnicas y analíticas para desarrollar estrategias efectivas a fin de mejorar el rendimiento de una organización. Esta carrera fomenta el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades de liderazgo. Aprenderás a colaborar con profesionales de diferentes disciplinas, creando soluciones innovadoras y efectivas. Te invito a estudiar la carrera de Ingeniería Civil Industrial en Valdivia porque Ingeniería Civil Industrial se estudia en la UACH.